Hola, mi nombre es Mariano Cateros, asesor técnico de Puratos Argentina. Hoy, para nuestras mamis, vamos a realizar una tarta de frutos rojos. Para hacer la base, mezclamos tegral patacrut, Mimetic 32 y los huevos hasta obtener una masa lisa y homogénea. Estiramos la masa a unos 3 milímetros de espesor. Cortamos círculos de 12 centímetros de diámetro y fonzamos aros de 8 centímetros de diámetro. Horneamos a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Una vez frías las tartas, las colocamos boca abajo y las cubrimos con Karat Coverlux blanco fundido a 45 grados centígrados, coloreado con colorante liposoluble. Para hacer la ganache, calentamos chantipak y la pulpa de frutos rojos. Volcamos sobre Karat Coverlux blanco y removemos hasta homogeneizar. Cuando la ganache esté a temperatura de 32 grados centígrados, incorporamos la manteca. Con la ayuda de una manga, rellenamos las tartas. Decoramos con frambuesas, moras y decoraciones de Karat Coverlux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!